¡Suscríbete al canal! 65 en 3 temporadas. Partidos que se ha perdido por lesión, 60 partidos. Minutos estando disponible, cuando está sano Eden Hazard, 3.318 minutos de 7.650, es decir, que ha jugado el 43% de minutos jugados estando disponible. Muy poquito, es muy poquito. Menos que Dembélé. ¿Seguimos? Por ahí está la cosa. Gran aportación, José. Muy bien, José, muy bien. De verdad que... Los goles, yo quiero ver los goles que llevan. 10 de programa, no. Días de baja, 468 días, más de un año. Ha estado de baja el belga Eden Hazard. Seguimos. Un linchamiento, hombre. Número de lesiones, 16. Muy mala suerte la que ha tenido Eden Hazard en el Real Madrid. Yo no soy dudoso. Un gol cada 553 minutos, un gol cada muchísimo tiempo. Vemos que en su paso por el Real Madrid, 6 goles y el número de asistencias ha sido de 10. 6 goles y 10 asistencias en 3 temporadas en el Real Madrid. ¡Plante! Obaبي ya. programada32.com de la��. Mi bebe. Amén. Ké decides labar. Quiero ir a hacer mal. Mi bebe lo que le barr footage a pasar un año. Mi bebe lo que la tayan... La cara es Video. La sera de la parte más allá. Gracias.